Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Por fin se va a presentar el último personaje de este primer paquete de DLCs de Super Smash Bros. Y ya tenemos fecha para ello. Va a ser mañana, ¿vale? Va a ser el 16 de luna del 2020. Es un poco raro porque normalmente siempre se ha hecho alguna presentación del personaje y luego, pues, en el día de la presentación se ha mostrado por completo al personaje. Pero en este es algo raro porque aún no sabemos qué personaje es. Bueno, hay un montón de teorías, hay un montón de rumores, como siempre, pero hay una cosa que personalmente a mí, pues, me quita un poco el sueño, ¿no? Tengo que decirlo. Y es que Dante sea el nuevo personaje de Super Smash Bros. Sería tan bueno y sería tan grande, a mí me haría tanta ilusión, porque yo soy súper fanático de la saga de David McRae, que en lo personal me fliparía, me fliparía un montón. ¿Y por qué la gente y por qué todo el mundo dice que Dante puede ser el personaje de Super Smash Bros.? Pues porque el doblador de Dante ha dejado caer una frase que tiene a todo el mundo en vilo. Puede ser fake, puede ser que no sea fake, pero lo que sí es claro es que los rumores apuntan a que es Dante. ¿A qué es Dante? Vale. Aquí tengo una noticia. Brian Hufford, que es el doblador del actor de doblaje de David McRae V, dice que sería el nuevo... bueno, insinúa que es el nuevo personaje de David McRae porque dice que le gustaría... A ver, aquí están las palabras, a ver... Aunque, si bien es cierto que puede tratarse de un error de traducción, o puede tratarse de... de un montón de cosas, dijo por así decirlo, dijo por así decirlo, que... pues que... le molaría que Dante apareciera en juegos de fighting, en juegos de lucha, en juegos como Super Smash Bros., y aparecerá. ¿No? Lo dijo así, ¿no? No sabemos si es un error de traducción, o que se ha equivocado, o que lo ha dicho a posta, o que es un fake como una casa, pero lo que sí bien es cierto, es que... Nintendo y Capcom no están teniendo malas relaciones en absoluto. Tenemos ahí un Nintendo Direct a la vuelta de la esquina, y si ya se están quitando, ya se han quitado, el Pokémon Direct, y se están quitando el personaje de Mabros, ojo a lo que nos pueden anunciar en ese Nintendo Direct, porque puede ser bastante grande, ¿eh? Yo lo voy advirtiendo, que puede ser bastante grande. Daos cuenta de que no tenemos nada en 2020, no sabemos la salida de prácticamente nada, todos sabemos la salida de la expansión del Pokémon, y del Animal Crossing. No tenemos fechas para juegos de Switch en 2020, por lo que ese Direct de febrero, agarraos a la silla, que eso va a ser gordo, ¿eh? Eso va a ser gordo, ¿eh? Pero gordo. Dicho esto, ¿por qué Dante puede ser el personaje de Super Mario Bros? Lo primero es que es un personaje que encajaría perfectamente en un fighting game, en el juego de lucha de Super Mario Bros, ¿vale? Yo lo veo que es un personaje que encajaría perfectamente con la dinámica de Super Mario Bros. Lo siguiente es que, bueno, Nintendo y Capcom no tienen malas relaciones. Y, bueno, dentro de nada, van a lanzar el The Big Mac Gray Collection para Nintendo Switch, aunque creo que solo sale en físico en Japón, pero va a salir The Big Mac Gray, que está en la tienda. Vamos, que Capcom y Nintendo están bien. Lo que sí es cierto es que Capcom hace casco nadas en Nintendo, eso es de verdad, pero no es tan mal, no es tan mal de relación, digo. Capcom está apoyando a Nintendo Switch, aunque la está apoyando de cierta manera, pero bueno, en parte la está apoyando un poco. Entonces, yo creo que The Big Mac Gray 5, o sea, que Dante, sería un personaje boom. Estamos viendo que hay un montón de personajes que quiera la gente que salgan, pero, chavales, hay que tener un poco... No sé, yo quiero que salgan muchos personajes de Super Mario Bros., pero no creo que salgan. Pero es que, Nintendo, estamos viendo que con este pack de DLCs, sobre todo el primero, no está metiendo ningún personaje suyo. Está metiendo personajes de otras franquicias, personajes invitados. Por lo que, chicos, por lo que, no creo que el personaje sea de Nintendo. No creo que el personaje sea los de Xenoblade Chronicles, como se está rumoreando. Creo que va a ser un personaje de third party. Y yo apostaría, a mí me gustaría un montón que saliera Rayman, pero no sé si saldrá Rayman. Pero yo creo que, yo creo que Dante, que Dante puede ser elegido el quinto personaje del primer pack de luchadores, que va a haber más packs de luchadores. Yo creo que va a ser Dante. Yo creo que va a ser Dante. Fijaos lo que os digo. Tengo esa corazónada. Yo creo que sí. Que va a ser Dante. Por lo que he dicho. Porque es un personaje que encaja perfectamente, porque no tiene malas relaciones, por lo que también le ha dicho un poco el actor de doblaje. Yo creo que sí, que puede ser Dante y no hay nada en el mundo que me alegre más que fuera él. Recordad que el Nintendo Direct va a ser un pepinaco de Direct. Va a ser un pepinaco. Nos va a anunciar un montón de cosas. De fechas y de movidas. Y va a estar bastante guay. Es posible que lo centre en Animal Crossing, tenerlo en cuenta, que lo puede centrar en Animal Crossing, pero que pueden anunciar más juegos. Ahí dejo todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que haga falta. Deja tu opinión en la caja de comentarios y di qué personaje crees que va a salir. Obviamente, esto no es información segura, pero es un poco por eso, teorías de lo que creo que puede salir. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que haga falta. Adiós.